Gerardo Montenegro Ibarra, senador de la República por Nayarit, celebra la voluntad del Ejecutivo Estatal Roberto Sandoval Castañeda al dar muestras claras de voluntad por hacer equipo con el Magisterio a favor de la educación. No se puede emprender ninguna modernización, ningún avance en el sector educativo si previo no tenemos la posibilidad de los acuerdos entre las autoridades y los maestros, entre las autoridades y su sindicato. Y este evento creo que refleja ese ánimo. Yo estoy muy agradecido de la posición que ha tenido el gobierno en el sentido de reconocer el trabajo de los maestros y en el sentido de mandar clarísimas señales de construir acuerdos con los maestros en favor de la educación en Nayarit. Lo más importante finalmente son los niños y la educación. En la medida que tengamos una buena educación, esa medida el Estado irá avanzando. Montenegro Ibarra consideró que para que se den avances importantes en materia educativa es necesario atender retos prioritarios, tales como el otorgar una mayor inversión de los gobiernos para los programas de actualización. Yo creo que hay avances, ha habido en política educativa avances importantes. Necesitamos afianzar el paso. Cada tiempo, cada etapa marca nuevos retos. Hoy el reto es cómo emprendemos, por ejemplo, una política de actualización que ayude a los maestros a estar permanentemente revisando su función, que ayude a los maestros a ser mejores cada vez. Es urgente hoy que el Estado, el gobierno federal, el gobierno del Estado puedan invertir un poco más en los programas de actualización. Es urgente que mejoremos nuestros sistemas de evaluación a los niños, a los maestros, a las escuelas, a las autoridades, para que de esa evaluación vaya mejorando la educación. En otra parte de la entrevista, el senador Prista hizo referencia sobre la necesidad de emprender un blindaje con relación a las acciones de las políticas públicas de cara al 2012. Bueno, la educación hay que convertirla en política de Estado, debe ser una razón de Estado. La educación debe ser prioridad, más allá de los vaivenes electorales, más allá de las contiendas políticas electorales. Debemos aprender incluso de otros países que han ubicado a la educación como una prioridad y como una política de Estado. Cuando la logremos consolidar como una política de Estado, podrán venir elecciones y no va a pasar nada. Creo que la educación debe ser el bien de todos, debe ser la prioridad de todos y debe estar en el ánimo de todos. Cuando logremos ubicar la educación como prioridad y como política de Estado, creo que lo demás no será ningún problema. Tocante al tema electoral, el senador Nayarita consideró que por derecho no se les puede cortar el derecho a participar en ella. Yo creo que los maestros, como cualquier ciudadano, tienen derecho de participar y yo sigo viendo a los maestros interesados en participar en política como ciudadanos, como parte de la sociedad. Creo que es bueno que todos los ciudadanos, incluidos los maestros, participen en política. Participar en política es opinar sobre nuestro futuro y opinar sobre lo que debe hacerse en un país o en el Estado de Nayarit. Gracias. 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 Gracias.